hola chicas EIC bien hoy nos convoca entonces los dos conceptos que nos faltan de la admitancia que son integradores del mismo para los circuitos RLC que como vimos con anterioridad están conectados en paralelo entonces vamos a trabajar a partir de lo conocido para llegar a lo de lo conocido como lo hemos venido trabajando en las anteriores sesiones de los vídeos vistos anteriormente bueno parece que está un poquito demorado bueno bien entonces vamos a trabajar la conductancia que se identifica con la letra G mayúscula y su sectancia con la letra B aclarando que todo el concepto de admitancia conductancia y su sectancia es un número complejo que conocemos conocemos la expresión binómica o rectangular de la impedancia Z igual a R más o menos JX recordemos que si éste está mediado por la expresión en signo positivo de manera tal que Z es igual a R más JX entonces tendríamos una reactancia inductiva por lo tanto también una impedancia inductiva si Z está mediado por el signo negativo entonces Z igual a R menos JX entonces tendremos una reactancia capacitiva análogamente si tenemos la impedancia su inverso multiplicativo que es entonces Y o admitancia será igual a la conductancia G más o menos JB donde G es la conductancia y JB independiente de su signo es la su sectancia entonces Z igual impedancia igual a R más JXL ya lo conocíamos con anterioridad que es una resistencia en serie con una reactancia inductiva JXL o una bobina bien de la misma manera entonces Y que la admitancia está mediada por la conductancia G menos la susceptancia JBL ojo JBL signo negativo esto implica que su circuito es una conexión en paralelo donde G que es una react es una conductancia o el inverso multiplicativo de la resistencia está en paralelo con JBL que es la susceptancia ahora si Z es igual a R menos JXC entonces tenemos en la impedancia un circuito serie de una resistencia con un condensador cuyo efecto es una reactancia capacitiva en la admitancia en la admitancia entonces está mediado por conductancia G más JBC siendo una conexión en paralelo donde la susceptancia es positiva en resumen tendremos tendremos que la admitancia Y igual a G menos JBL es un circuito que se reduce a una conductancia G en paralelo a una susceptancia inductiva menos JBL y la admitancia Y igual a G más JBC es un circuito que se reduce a una conductancia G en paralelo con una susceptancia capacitiva más JBC bien no siendo más entonces chicas no se pierdan déjense ver no no no